Bueno chicos, aquí estamos en la casa del campo. En la casa del frío. Yo tengo frío a todo el mundo. Hola. ¿Dónde estamos, Tindya? Estamos en Valeria en Cuenca. Valeria en Cuenca. ¿Y por qué estamos aquí? Estamos celebrando el Día del Padre. ¿De este? Este es mi padre. Estamos celebrando su día y nos hemos venido aquí a una casa rural el fin de semana con la familia. Con toda la familia, ¿no? Con Elena. Vamos a dar una vuelta a ver las ruinas romanas. Con Mercedes. Con Sebastián. Con el perro. ¿El perro está ahí? El perro está ahí. Y mira lo que tenemos. Afuera. Solito. Tenemos un fuego. A ver si hay que correr ahora. A ver si hay que correr ahora. Con las aguitas. Y ahora vamos a ver las ruinas, ¿no? Romanas. Las ruinas romanas. Sí. Una casa enorme esta. Y ha estado lloviendo toda la mañana. Ahora no. ¿Dónde está Lula? Y este es el jardín. Y tenemos un pozo. Uh, Sebastián. Don't throw stones like that. Un pozo, pero ya no está. Está cerrado. ¿Qué pasa, Douglas? ¿Qué pasa, Douglas? Sí. Con el perro, para que se den paseo. Sí. Morremos y nos vamos allí. Y luego la noche. ¿Qué la es? Eh, no sé. No sé. ¿No serán las doce? A ver. Son las doce y media. Esta casa es bastante grande. Tiene tres cuartos de baño. Con ducha y todo. Y muchísimos dormitorios. Es para diez personas. El pueblo se llama Valeria. Es un nombre romano, en mi opinión. Pero, aunque es un pueblo grande, solamente tiene veintinueve personas fijas todo el año. La población. Veintinueve personas. ¿Qué pasa? Tengo llaves, ¿vale? ¿Me voy a hacer una super asegurada? Tengo llaves. Entonces, vamos a ver las ruinas romanas. Está muy gracioso también. Mamá, tienes un... ¡Gracias!